hola qué tal amigos cómo están saludos muy especial para todos este es tu canal ponle sabor a tu vida donde encontrarás recetas de todo y el día de hoy voy a hacerles una receta súper facilísima vamos a estar haciendo unos elotes saludables en solamente 15 minutos amigas amigos yo soy luz gonzález gracias por estar aquí comenzamos y para esta receta lo que vamos a necesitar pues son elotes amarillos vamos a necesitar un limón yogur griego vamos a necesitar el tajín y una taza de agua solamente una taza de agua el día de hoy voy a estar utilizando mi olla de cuatro cuartos de vida sana que es prácticamente pues una olla bien versátil puedes utilizarla para hacer frijoles para hacer verdura y el día de hoy pues vamos a hacer maravillas con estos elotes saludables en estos momentos por lo que yo voy a hacer es que voy a quitar solamente las las puntitas a todos mis elotes pero de hecho muchas personas pues a les pondrían enteros y les digo que en mi ollita pues van a caber pero voy a quitarles lo que vamos a hacer ahorita es que yo voy a colocar mis elotitos muchas personas me dicen serán que le van a caber todos ahí miren tengo tres seis siete ocho nueve elotitos y podrían haber más pero ya no tengo entonces lo que vamos a hacer ahorita es que yo le voy a poner la tacita de agua lo voy a cerrar y lo voy a aprender voy a dejarlo aquí en silbato y cuando empiece a hervir la agua vamos a contar los 15 minutos para que estén nuestros elotes entonces vamos a ponerla aquí para que nos avise cuando ya esté hirviendo la agua amigos escuchan ese ruidito empieza a chiflar mi olla entonces eso quiere decir que la agua ya está hirviendo yo lo que voy a hacer es que le voy a tapar voy a cerrar el vapor y entonces vamos a ver el reloj son las 8 53 y vamos a esperar 15 minutos esos 15 minutos nuestros elotes se van a hacer a la perfección y bueno han pasado 15 minutos exactamente entonces ahora vamos a ver qué tal están mis elotitos wow súper suavecitos lo que hice es que le puse en él a yogur griego le puse limón y entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar y pueden poner crema le pueden poner mayonesa pero se supone que este pues es saludable y ya lleva su limón si no ya lleva su suyo por griego y entonces ahora lo que vamos a hacer es y entonces ahora sí vamos para acá y le vamos a poner el tajero qué tal qué tal qué tal les pareció mi mi ollita de cuatro cuartos buenísima aquí también he hecho frijoles hago las verduras en cinco minutos y pues me pareció muy muy bien darles una demostración para comer más saludable y con menos agua para que los elotes no pierdan su color ni pierdan su sabor están riquísimos estoy segura gracias amigos por estar aquí nos vemos para la próxima recuerden visitar mi canal y ver todos mis vídeos y no olviden dar los deditos arriba poner los deditos arriba y también presionar la campanita para que te lleguen los vídeos directamente gracias que tengan buen día y hasta la próxima